Música ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí si tuviera que comprarlo? Y haber perdido la opción, ¿cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo a ti te esperaré Dímelo cariño que me estoy muriendo, dime cariñito te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor, ni esta loca tentación que estoy sintiendo por ti Dímelo cariño que me estoy muriendo, dime cariñito te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor, ni esta loca tentación que estoy sintiendo por ti Música Música ¿De qué tamaño es tu condición? Regaladme una sonrisa No hay primavera sin flores ni corazón que no llore si le quitan su razón ¿Y qué tamaño es tu amor? Si es muy grande para mí Me pregunto cada vez, dime lo cariño que me estás matando Dime cariñito estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol? Dímelo cariño que me estás matando Dime cariñito estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul si un día le faltas el sol? Dime cariño que se un día le faltas el sol Dime cariño que me estás matando Dime cariño que me estás matando Gracias.